Y arriba a la palma la gente la pobla, mi guacho, mi guacho Un sonora de siempre, la sonora, cinco estrellas Se cree el matón de la población, pero su mujer lo tiene pa' la vaipa En el cartón, porque en la casa manda el calzón Y más encima se hace el hueón Los pajaritos, el perro y el gato, hasta sus hijos y sus vecinos Buenas Superman, Superman, Superman doniao Buenas Superman, Superman doniao Llega y de la pega terrible cansao Y encima te mandan a hacer aseo A preparar la once y sacar al niño a pasear Y si querés cariño, tenés que pagar El hombre le dice a su mujer Amor, por favor, no dejades mal Lo único que quiero es que me des libertad Con el sueldo nos vamos mitad y mitad Ay, 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 ay Y me dais permiso para agarreñar Y en la plaza Allá en la cancha En su trabajo Hasta en la micro Buenas Superman Superman, 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 Superman doniao Superman, Superman, Superman doniao Buenas Superman Superman, Superman, Superman Superman doniao Superman, Superman, Superman doniao La mujer baja indignada del segundo piso Llama a su esposo Y le dice algo más o menos así Oye, weón, escúchame bien lo que te voy a decirte ¿A dónde la viste? No sé, hay bolsero Yo no soy ninguna nana en este lugar Veo la comedia con lo que quiero Te quito la moneda Salpíjate aquí, Superman Allá en Calama Los cerros del puerto También el sur Y escucha allí Se dice Buenas Superman Superman, Superman, Superman Superman doniao Superman, Superman doniao Bueno Superman, Superman, Superman doniao Bueno Superman, Salpíjate aquí, Superman Bueno Superman, Salpíjate aquí, Superman Bueno Superman, Superman Bueno Superman, Superman Gracias.